¡Suscríbete al canal! Y por supuesto el domingo también a mediodía con todos esos actos religiosos programados. Hoy tenemos de todo, concursos de bizcochones, licores, bueno en este caso son postres secos y bizcochones, luego la entrega de premios al postre ganador y luego la fiesta del churro. Y muchísimas cosas que también estamos a punto de ver en DPS Televisión. Señoras y señores, muchísimas gracias y saludos desde la Isla de la Palma. Gracias por ver el video.